Te quiero tanto, tanto amor Que tuve miedo de quedarme huérfana de tus manos Te quiero tanto, tanto, tanto Que encerré mi corazón tras los barrotes de tus brazos Tanto te quiero, tanto y más que tanto Que por un beso perdoné todos los besos que no me dieron tus labios Así te quiero tanto, tanto, tanto Que por sentirte con mi piel yo renuncié a ser la reina del palacio Tanto te quiero, tanto, tanto Que marchité todos mis sueños esperando Adiós, mira, no me queda llanto Será de este querer que quiso tanto Te quiero tanto, tanto amor Que vi mi alma tantas veces naufragar a la deriva Te quiero tanto, tanto, tanto Que nunca me importó ser la más dulce y la más perdida Tanto te quiero, tanto y más que tanto Que por amor, solamente por amor Que por amor, solamente por amor respiré por mis heridas Así te quiero, tanto, tanto, tanto Que te rogué y te llamé todas las noches de mi vida Tanto te quiero, tanto, tanto Que marchité todos mis sueños esperando Tanto te quiero, tanto, tanto Adiós, mi vida, no me queda llanto Será de este querer que quiso tanto Tanto te quiero, tanto, tanto